En Moldavia, el país más pobre de Europa, las personas con discapacidad reciben poca ayuda del Estado. Es particularmente crítica la situación de las personas con discapacidad visual, que sin familiares y una ONG dispuestos a ayudarlos, no podrían sobrevivir. Así que suponemos que hay cerca de 20.000 o 30.000 personas que están blindas. Fundada en 1946, cuando Moldavia era una de las repúblicas de la Unión Soviética, la Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Moldavia fue un organismo estatal hasta 1991, cuando asumió el estatus de organización no gubernamental. Tiene la sede en la capital Chisinau y agrupa a 48 pequeñas asociaciones locales, todas dedicadas a la promoción y la defensa de los derechos de los ciegos. La asociación sobrevive gracias a donantes extranjeros, sobre todo la cooperación internacional de Eslovaquia y la de Turquía. La legislación dice que el gobierno contribuirá a los trabajos, a la educación, a la social inclusión, a todo, pero en realidad es un poco triste porque la pensión y la atención social care for the blind people in Moldova is very poor. I can give an example. In our country the minimal living basket is about 2000 lei, but the medium pension of the blind people it's about 1300 lei. La joya de la asociación es el Centro de Información y Rehabilitación, ubicado en un barrio periférico de Chisinau. El centro es el único de sus características en Moldavia. La rehabilitación dura un mes y los que vienen de lejos se alojan en un cómodo dormitorio, equipado con comedor, también administrado por la asociación. El centro de la asociación es el de los sistemas de SmartPerson... Los informes de que nosotros empezamos a enseñar a usar los computadores tan utilizados de los computadores tan disponibles con un computer de abowns, sin internet, con el monitor de la asociación, con el son de la asociación, con el micrófono de sociales, con la asociación que les informe del computador está haciendo absolutamente todo eso, que hayan a graphics. Luego les enseñamos alfabeto, alfabeto brayle, para que puedan leer los libros. Tenemos una tipografía para ellos también. Luego les enseñamos orientación en el espacio. Hay un curso especial, incluso en el municipio, para que puedan orientarse. También hay una orientación y la mobilidad. Otro proyecto importante de la asociación es la fábrica de Lumitecnica, a no más de 100 metros del centro de rehabilitación y creada en 1966. En la época de la Unión Soviética, daba trabajo a más de 1.200 personas ciegas, mientras que hoy en día el número de trabajadores disminuyó drásticamente debido a la apertura del mercado. Actualmente la línea de montaje se activa casi exclusivamente cuando la fábrica recibe pedidos. Pero de vez en cuando, para no dejar a los trabajadores en casa, donde podrían deprimirse, la fábrica los llama igual para trabajar. Música 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 Música